El marketing se ha convertido en una herramienta fundamental para la conformación y la consolidación de las pequeñas y medianas empresas. Para hablar al respecto, convocamos a la licenciada Araceli Veraeghe de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos, ¿qué es el marketing? Bueno, mira, para comentarte un poco, nosotros hemos estado observando, te cuento una práctica que sabemos hacer en la Universidad de los Chicos cuando inician el quinto año en la materia de comercialización, es hacerle que hagan encuestas a distintas empresas para preguntarles qué es para ellos el marketing. Y observamos que hay una confusión o una asociación a solamente dos variables. responden siempre que la asocian con la fuerza de venta, con los vendedores y con todas las acciones que llevan adelante relacionadas con la publicidad. Estrategias. Estrategias de... Publicidad, solamente enfocada a todas las acciones que realizan a través de los distintos medios o canales de publicidad. Pero el marketing abarca mucho más que eso, ¿sí? El marketing, para que la gente y los empresarios conozcan, abarca o implica todas aquellas actividades, aquellos procedimientos que tienen que llevar adelante las empresas para crear, comunicar y entregar ofertas que tienen valor para los clientes, para la sociedad en general. Es decir, hay palabras que son claves y que a veces son dejadas de lado. Crear, o sea, hace referencia, yo ahí había traído una placa, no sé si la pueden estar mostrando. Sí, sí. Ya, ahora me acaban de confirmar, ¿ya estamos viendo una? Esa. Donde tenemos tradicionalmente, el marketing tradicional nos habla de las 4P, ¿sí? Tanto las decisiones que la empresa es que tiene que tomar en relación al producto y al precio hacen a lo que es crear esa oferta que se va a ofrecer en el mercado. Estamos hablando que los empresarios, cuando toman sus decisiones, tienen que estar pensando y tomando decisiones estratégicamente acerca de cuál va a ser el diseño, el envase, los tamaños, las variedades que van a estar ofreciéndole al mercado. Y esas son decisiones que se tienen que tomar inicialmente para armar todo este mix de marketing. Esto en caso de que sea un producto concreto o un servicio. Un servicio. Esto aplica a ideas, a lugares. Estamos hablando de la ciudad, ahora se habla de la marca Ciudad Río Cuarto, por ejemplo. O sea, aplica a todo tipo de conceptos, a la política. No solamente se circunscribe a lo que son productos y servicios. Nosotros estamos habituados a veces de hablar de productos y servicios. Lo abstracto también tiene su espacio. Totalmente. Y hoy se habla justamente de todas las cuestiones de servicio que son las que más están creciendo, justamente. Así que aplica totalmente para todo. Entonces, el foco tiene que estar en esta primera P, que es la del producto. Después continuamos con cómo podemos crear valor. Bueno, estableciendo qué estrategias de precios vamos a estar utilizando. Si va a ser una estrategia para sobrevivir en el mercado. O queremos tener una mayor participación en el mercado. O queremos tener liderazgo acerca de algún tipo de atributo. Lo diferente va a ser la estrategia de precios que vamos a estar utilizando. Eso hace referencia, entonces, a cómo creamos un valor o una propuesta que ofrecemos al mercado para los clientes. Ahí no termina la historia. No solamente lo creamos al producto y a esa oferta, sino que de alguna manera tenemos que entregarla. Cómo hacemos y cuáles son las decisiones que tienen que tomar los empresarios para saber a través de qué canales de distribución va a estar haciendo llegar ese producto o servicio. Hoy está como en auge todo lo que es, son los canales directos. Cuando hablamos de todo lo que es el tema de la venta por internet, el tema de la venta o el telemarketing. O las redes sociales, exactamente. Entonces, tiene que tomar decisiones acerca de si se va a dedicar a lo que es un canal mayorista, minorista, o solamente va a tener puntos de venta, o va a hacer un mix, también incluyendo lo que son los canales directos y otro tipo de decisiones relacionadas con logísticas y demás. Hasta ahí pudimos entregar el producto. Bueno, pero el público, metal, que nosotros estamos apuntando, de alguna manera tiene que enterarse de que ese producto está lanzándose al mercado. O que nosotros existimos en el mercado. Entonces, ahí está la cuarta P, que es la D, la plaza se la llama. Y ahí es donde generalmente están focalizados siempre los empresarios. Perdón, la promoción. La promoción. Ahí es donde están focalizados los empresarios, que eso es donde se incluye todas las decisiones que vamos a tomar con respecto a cómo vamos a comunicarlo a través de vendedores, que es el marketing personal que se dice, a través de lo que es el marketing directo. Y si no, a través de los medios tradicionales de comunicación, que son los medios marcivos, los medios impersonales, que nosotros les llamamos, que hace referencia a las pautas publicitarias que tenemos por televisión, a los avisos que hacemos en el diario local, a la radio, etcétera, etcétera. O sea que el empresario, desde un microemprendedor hasta una empresa mediana, pequeña y las grandes, tienen que tener estas cuatro variables presentes porque son las que componen y hacen al marketing. Teniendo esto en claro, nosotros sabemos que el abanico es mucho más grande y son varias decisiones mucho más grandes las que tenemos que tomar a la hora de querer comercializar nuestros productos. ¿Y cuáles son las tendencias? Bueno, esto de lo que te estaba hablando es el marketing tradicional que hace más de 50 años de que se viene hablando y implica esto. Hace más o menos unos 20 años, para que conozcan, que se han incluido nuevos paradigmas. O sea, el paradigma vigente del marketing se llama el marketing holístico. También ahí había una placa. El marketing holístico agrega a estas cuatro P una visión más amplia, una visión más integral, incluyendo cuatro conceptos. Lo que es el marketing relacional. ¿A qué se refiere el marketing relacional? Que nosotros tenemos que tratar o que tenemos que tener como objetivo lograr relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Pero ya no llamamos cliente el cliente final. No tratamos de focalizarnos solamente en el que va y que nos compra. Sino tratamos de mantener relaciones a largo plazo con nuestros proveedores, con nuestros intermediarios, incluso con nuestros empleados. Los que conforman la red de intercambio. Toda la red, toda la cadena, toda la cadena de valor. Y lo tratamos de hacer socios y mantenerlos fieles. O sea, lograr la lealtad no solamente del cliente final, sino absolutamente de todos los participantes de la cadena. Ese es uno de los conceptos que ya hace tiempo que lo están incorporando las grandes empresas. Otro es el marketing integrado. ¿A qué se refiere? A que todos los canales de comunicación, a todos los canales de distribución, todos los canales tienen que estar integrados y mandar el mismo mensaje al público meta. O sea, todas las personas que tienen contacto con la empresa, en cualquier punto de contacto que tienen, tienen que recibir el mismo mensaje o la misma imagen de marca, se llama. Desde que compro mi producto, desde que solicito mi producto, desde que me lo entregan en mi casa, desde el ambiente físico en el cual yo me voy a ir, o sea, el ambiente, el espacio en el punto de venta, todo tiene que dar un mismo mensaje que es el que quiere transmitir, obviamente, el empresario. Otro de los puntos que veíamos recién es el marketing interno, que eso se habla mucho, se habla de lo que es cuidar al recurso humano, pero no todos conocemos de que falta mucho por hacer en ese sentido. Acá este concepto viene a regularizar al personal interno, lo habla y lo considera como su principal capital, no solamente el empleado, el vendedor, sino el que está en depósito. Y muchas veces vemos que realmente no se generan estímulos o acciones para tratar de retenerlo y realmente que se sienta valorado, que tenga ganas de estar y permanecer en esa empresa. Estamos hablando de capacitación, estamos hablando de planes de carrera, del trato, del trabajo en equipo, bueno, una serie de cuestiones que se tienen que tener en cuenta para poder revalorizar ese capital que es la cara frente al cliente. Araceli, bueno, el tema es por demás de interesante. Totalmente. Prácticamente estamos cerrando nuestro programa. Te voy a comprometer para la semana próxima para que compartas con nosotros, porque sé que esto interesa muchísimo a la gente que está a la cabeza de una pequeña empresa, a una mediana empresa en Río Cuarto o en la región y que comparte esto que vos estás informando ahora en este momento. Así que, para que profundicemos un poquito más, ¿te parece? Bueno, cómo no, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Araceli. Adiós. Gracias.